Y una de sus metas es que de aquí a los 25 años, bueno, eso espero que sea la meta de ella, no sea broma, esa es la meta de ella, que de aquí a los 25 años nunca jamás vuelva a sufrir por un novio, perdón, nunca jamás vuelva a trabajar en su vida. Así que quiero que le demos la bienvenida porque ella es súper increíble en todo lo que hace, es de las personas que está en un grupo mío que se llama Mastermind y pues ella es de las que sí me hace cita para mentorías, igual que todos mis socios que están en esa reunión. Así que quiero decirles de que ella es una persona con muchos sueños, sueños grandes y pues estamos en los mejores momentos para que aprendamos mucho de ella porque como les decía a la corta edad de ella, pues ella tiene sueños tan grandes. Hay personas que son, son como niños, ¿me entienden? Son niños de 20 años y no sueñan, son niños de 30 años y no sueñan, son niños de 40, 50, hasta 70 años y aún así sueñan. Y la madurez de ellos es tan pequeña que sí como son sus sueños, son sus resultados de la vida. Entonces, por esa razón es que quiero que escuchemos a Idalia Ramos, que nos dé un liderato y nos muestre del por qué se está uniendo a los negocios de la nueva economía y por qué a su corta edad está tomando esas grandes decisiones. Así que quiero que tomen lápiz y papel porque, bueno, Idalia creo que está listo. Si no dejemos a su líder, Brenda Alvarado, que nos entretenga por mientras, ella se termina de arrizar el pelo. Así que, Brenda Alvarado, nos gustaría que nos dijeras a las cuantas vueltas he hecho un chucho. No son bromas. Brenda, me gustaría que nos dijeras de el por qué estás conectada hoy si tu niña estaba enferma. ¿Cuáles son tus sueños y qué tanto estás dispuesto a hacer por ellas? Te escuchamos, Brenda. Y bueno, y después le paso la batuta a nuestro Idalia, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, líderes. Qué excelente que se puedan conectar. Yo sé que en muchas partes está lloviendo, hay lugares que no hay luz. Y como dijo mi líder, pues hay personas que también tenemos los niños enfermos, pero aquí estamos. Siempre dispuestos a seguir adelante, que nada nos obstaculice. Y pues, este negocio nos da esas ventajas que lo podemos hacer desde casa. Que podemos poder cuidar a nuestros niños y que también nos podemos conectar. Esa es la ventaja de los negocios en línea por Zoom, que nosotros podemos estar desde nuestro hogar, podemos contactar personas, podemos mover volumen y también podemos cuidar a nuestros hijos. Entonces, yo creo que tenemos todas las herramientas digitales para poder construir este negocio. No hay excusas, no hay pretextos. Como yo siempre digo, los obstáculos están en la mente. Todos somos personas inteligentes porque Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento y todos los días nos abre puertas para nosotros poder avanzar. Hasta dónde queremos llegar, depende de cada uno de nosotros. Yo le decía a una persona hoy, ¿cómo quiere usted que sea su negocio de grande? Eso depende de usted, depende de qué tan rápido quiera avanzar y depende hasta dónde quiera llegar. Depende cuánto de dinero quiera ganar. Si usted solo va a mover volumen, pues va a ganar un margen minorista por mover un volumen. Pero si usted quiere avanzar más rápido, entonces va a crear su red de mercadeo, que es la que nos genera más ingresos. Y pues también como líderes, enseñándoles a las demás personas a hacer este negocio, también podemos avanzar mucho más rápido y podemos generar más ingresos. Y como les repito, hasta dónde quieran llegar, cuánto quieran ganar y qué tan rápido lo quieren hacer, depende de ustedes, de su actitud. Si ustedes están pensando, no sé si lo voy a hacer, no sé si me va a funcionar, no sé qué va a decir la gente, no tengo tiempo, porque la mayoría de la gente eso dice, no tengo tiempo. Yo tampoco tenía tiempo cuando empecé a hacer este negocio. Tampoco tenía tiempo y saqué ese tiempo. Yo le decía a un socio hoy, podemos dedicarle 30 minutos a escuchar un audio, 30 minutos a invitar personas, 30 minutos a mover volumen todos los días. Si nosotros queremos, yo sé que todas las personas aquí que están aquí conectadas trabajan y tienen sus cosas que hacer. Y como les digo, cuando yo inicié a hacer el negocio, yo también trabajaba y también tenía mis cosas que hacer. Pero dependía de mí el que mi negocio funcionara y dependía de mí el querer cambiar de cuadrante. Entonces depende de cada uno de ustedes que tan rápido lo quieran hacer. Si quieren, hoy también hablaba con otra socia de que ella es muy buena para mover volumen. Esa mujer mueve hasta 600 puntos, a veces 900 puntos en el mes. Pero el problema es que ella no quiere escuchar el sistema educativo. Ella es muy buena para la venta. Y como yo siempre le digo a ella, usted puede vender todo lo que usted quiera. Pero esa es decisión suya porque yo como líder le estoy enseñando a que usted gane más dinero. Y si usted no quiere ganar más dinero, pues yo no puedo hacer nada. Ella le gusta solo vender y solo quiere vender. Entonces ya esa es decisión de ella. Y pues sigamos, no nos demos por vencidos. Este negocio es de actitud, es de perseverancia, es de optimismo. Y pues eso es lo que debemos tener todos nosotros para que este negocio funcione. Y no sé si Dalia está lista. Y Dalia es una de mis socias más jóvenes a las que yo admiro muchísimo. Y Dalia, cuando yo la conocí, ella no quería hacer el negocio. Ella me dijo, no, 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 a mí no me interesa eso. No me interesa. Y entonces dije yo, bueno, no voy a insistir. No voy a insistir. Y pues ahí, miren que uno debe ser astuto. Debe de usar la sabiduría que Dios le da y la inteligencia que Dios nos da. El sistema educativo es increíble. Ahí los que todavía están empezando ahorita el negocio, escuchen el sistema educativo todos los días. Y ahí me van a contar. Brenda tenía razón. El sistema educativo nos transforma. Nos transforma por completo. Por completo. Hasta como decía Giovanna Bazán hoy. Hasta como la forma en cómo nos peinamos. Porque antes no nos peinábamos, dice ella. Y Dalia se reía porque yo le dije a ella. Entonces dice yo era abogada. Yo me iba a trabajar a mi bufete. Y a mí me daba pereza maquillarme. Me daba pereza peinarme, decía ella. Y hasta eso aprendí en el negocio. Entonces todas esas cosas son bien bonitas. Todo este sistema lo transforma uno por completo. Nos enseña a expresarnos. Nos enseña a hablar con las personas. Nos enseña a ser líderes. Que es uno de los puntos muy importantes en este negocio. Entonces Dalia me decía, no, yo no quiero. A mí no me interesa. Y entonces ella, yo hablaba con ella. Y yo decía, ella no quiere. Pero yo sé que este negocio ella lo necesita. ¿Y por qué no lo quiere hacer si lo necesita? Entonces, bueno. Entonces voy a jugar inteligentemente. Dije yo, de aquí de a poquito me le voy a ir metiendo. De a poquito. Entonces yo siempre que me la miraba. Yo le hablaba de mi negocio. Yo le hablaba maravillas de mi negocio. De lo que yo hacía. Incluso hasta de lo que yo ganaba. Para ver si así la motivaba. Y ella solo me escuchaba. Solo me escuchaba. Incluso le voy a decir, mire, hasta malas vibras me tiraba. Cuando una vez la llevé a hacer presentación de productos. Ella no era socia. No sabía nada del negocio. Solo lo que yo le hablaba de mí. De lo que yo hacía. Y cuando yo estaba haciendo la demostración de productos. Decía ella en su mente. Que ella misma me lo contó. Uy, que eso no le va a funcionar. Y ella hasta se iba a reír. Cuando yo hiciera y que no me funcionara. Imagínense hasta qué punto de maldad. Pero bueno. Entonces. Ella se quedó sorprendida. Con la maravilla de nuestros productos. Se quedó con la boca abierta. De lo que nuestros productos hacen. Por eso yo los motivo. Ustedes hagan demostración de productos. Aprendan a hacerlos. Y se van a encontrar diamantes. Así como Idalia. Idalia es una de mis diamantes. La cual. Era toxicante, mamá. La cual ha tenido una humildad. Pero una humildad increíble de dejarse enseñar. ¿Saben por qué? Porque ella ha seguido al pie de la letra. Al pie de la letra. Los básicos del negocio. Si Idalia. Le digo yo. Idalia. Esto no está bien. O no lo está haciendo bien. Corríjalo por favor. Ok. Aquí lo anoto. Yo lo corrijo. Idalia. Necesito que escuche esta información. Te la envío. Idalia. Esta información. ¿Ya escuchó el audio del día de hoy? ¿Ya hizo su resumen? Todo eso. Sí. Ahorita. Y si no lo he hecho. No. Ahorita lo hago. No se preocupe. Idalia. Todos los días. Miren. Todos los días. Desde antes de hacer el negocio. Yo le metí sistema educativo. Desde antes de hacer el negocio. Entonces. La fui formando. Y. Ya después. Ella me dijo. ¿Cómo hago para entrar a su negocio? Dije yo. Con que no. Pues. No que no. No que no. Dije yo. Bueno. Ya le dije yo. La asocié. Y créanme que es. Una joven. De 22 años. Digna de admirar. Y una de las futuras. Empresarias y diamantes. De Honduras. Una persona que va a dejar su legado. Como mi líder. Mario Alvarado. Que yo sé que Mario está formando su legado. Y ella también va a hacer lo mismo. Y no solo ella. Tengo. Dios me ha dado la oportunidad. Que después de ella. Tengo una línea de jóvenes. De jóvenes emprendedoras. De jóvenes que quieren sobresalir. Que quieren cambiar su sistema educativo. Ahí tengo a Gaby Matamoro. Que es otra de mis próximas diamantes. Y que también es como Hidalia. Miren. Pilas. Que ellas se dejan educar. Y eso es lo más importante. Este negocio. Dejarnos educar. Y hacer lo que nuestros líderes nos dicen. Ahí tengo a Carolina Ramos. Que Carolina. Es una joven de 17 años. Una joven de 17 años. Que todavía. Ella no se puede asociar. Por su edad. Pero miren. Ella está educando su mente. Está educando su mente. Porque ella sabe. Que este negocio. Y el sistema. La va a educar a ella. Para su futuro. Entonces. Sigamos adelante. No nos demos por vencidos. Porque. Dios nos ha abierto esta puerta. Esta puerta. Así que aprovechémosla al máximo. Porque se la podemos brindar. A muchísimas personas. A muchísimas personas. Que tienen la necesidad. De que su vida también sea diferente. Y Dalia. La dejo. Buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Pues. Gracias Brenda. Realmente. Me hace llorar. Sé que. Sé que. Ha tenido mucha paciencia conmigo. Sé que ha sido rebelde. Pero ella. Ha tenido tanta perseverancia. Y dijo. Hace unos días. Yo tengo tanta fe. Dijo. Y yo. No me doy por vencida. En ningún momento. Y me lo enla. Es cierto. Ella tuvo tanta perseverancia. Tanta. Tanta paciencia. Para enseñarme. Porque como dice ella. Soy de las que no. Y no. Y no quería entrar al negocio. ¿Verdad? Pero. Ella tuvo tanta. Paciencia. Porque tuvo demasiada. Para poderme enseñar. Pero claramente está. De que. De que sí. Ella empezó a formarme. Desde un inicio. Desde el inicio. En que yo la conocí. Desde el primer día. Empezó a formarme. Empezó a. A formar. Esta joven. Que hoy ven. Porque. Hace. Un año atrás. No era ni la sombra. De lo que soy hoy. Se peinaba. No. Es cierto. Y era algo. Que les compartía. Brenda. Hoy. De que. Ella me dijo. Idalia. Peínese. Y le decía yo. Brenda. El audio. Lo dice. Yo le dije. Yo le dije. Idalia. Maquille. Se peinese. Ponga. Qué bonita. Que soy una empresaria. Es cierto. Es cierto. Ella fue la que. Bueno. Qué le puedo decir. Ella es la que me está formando. Y me ha formado desde el inicio. Así que. Ah. Con razón. Ahora veo que en medio te baña. Cuando va a dar un plan de negocio. No. Todavía. Todavía no. Todo el sistema. momento. Bueno. Sí. Ella ha sido. Cuéntenos. Idalia. Qué es lo que ha hecho. Este maravilloso negocio. En su vida. Y el sistema educativo. Que nosotros tenemos. Qué. Ha hecho. De la nueva Idalia. Que usted es ahora. Qué ha hecho el sistema educativo. El sistema educativo. Ha hecho demasiado. He crecido. He crecido. Como ser humano. Como. Como hija de Dios. También. Eh. He crecido. En todas las áreas de mi vida. Realmente. Como dice Brenda. El sistema educativo. Es tan importante. Porque no solo nos va a ayudar. En el negocio. Nos ayuda. En todas las áreas. De nuestra vida. Eh. Nosotros. Cuando entramos aquí. Bueno. No sé usted. De verdad. Pero cuando yo entré. A este negocio. A esta empresa. Cuando empecé. A tener personas grandiosas. En mi vida. Como lo que son mis líderes. Era una niña. Que no tenía sueños. Y quizás. Sí los tenía. Pero eran muy chiquitos. Porque yo creo que todos. Tenemos sueños desde niños. Pero esos sueños. Algunos. Son demasiado pequeños. Y algunos. Es más. Ni nos esforzamos por ellos. Entonces. ¿Qué ha hecho el sistema educativo? El sistema educativo. Hace. De que usted sueñe más. Todos los días. Los audios le dicen. Sueñen grande. Si ustedes se ponen a escuchar. El sistema educativo. El sistema les va a decir. Sueñen. Y sueñen en grande. Y nuestros líderes. Siempre nos dicen. Que si van a soñar. Sueñen. Incluso en un seminario. Decían. Pero sueña. Pero no te quedes. No te duermas. Exactamente así. Entonces. Sueña. Pero no te duermas. Y persigue sus sueños. Sé perseverante. Sean como Brenda. Seamos como ella. Con esa perseverancia increíble que tiene. De que ella dice. Bueno. Yo aquí. Voy a perseverar. Y hasta aquí lo logra. Así seamos nosotros. Tenemos el ejemplo de Mario. Tenemos el ejemplo de ella. Que son unos grandes líderes. Y si nosotros nos dejamos guiar. Nosotros nos dejamos mentorear por ellos. Nosotros vamos a hacer cosas grandes. Pero tenemos que tener la humildad. De dejarnos enseñar. Por ello. De dejarnos guiar. Porque ellos son los que tienen el resultado. Y tienen la mejor información. Y Brenda. Dice algo siempre. En los planes. Los obstáculos están en nuestra mente. Nosotros siempre creemos. Y venimos con esa idea. Desde pequeñitos. Que nos dicen que nosotros no podemos lograrlos. Y que los obstáculos aquí. Que los obstáculos allá. Y ella nos ha enseñado. De que los obstáculos están aquí. De que nosotros podemos. De que nosotros somos. Seres tan inteligentes. Que nosotros podemos lograr nuestros sueños. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que tener consistencia. Tenemos que. Escuchar al sistema educativo. Escuchar a nuestros líderes. Porque así es como vamos a avanzar. Si nosotros nos llevamos por la vida. Sin tener una pizca de humildad. Sin dejarnos mostrar una nueva oportunidad. Pues no vamos a llegar a ningún lado. Siempre vamos a estar ahí estancados. Siempre nos vamos a conformar. Con lo poquito. Como siempre nos dicen nuestros líderes. Estamos tan acomodados. Que. Pues no avanzamos. Y eso. No nos beneficia en nada. Nos estanca en todo. Entonces. Yo en lo personal. Podría decir eso. De que. Tenemos que perseverar. Tenemos que trabajar. Por esos sueños. Y como dice nuestra líder. Que no solo se queden en sueños. Nuestros líderes siempre nos dicen eso. Sueñen. Pero que esos sueños. No se queden solo en sueños. Hay que perseguirlos. Y hay que alcanzarlos. Hay que trabajar por ellos. Hasta lograrlos. Hasta llegar. Hasta lo más alto. Hasta llegar al cielo. Dijo Mario. En un. En un video. Entonces. ¿Qué más ha hecho el sistema conmigo? Me ha hecho una. Una joven. No voy a decir una mujer. Porque todavía estoy joven. Pero. Pero. ¿Qué ha hecho el sistema conmigo? ¿Qué más? Me ha hecho una mujer tan fuerte. Que nosotros. Como les dije al principio. Llegamos en. A este. En este campo. Lo vamos a decir así. No encontré la palabra correcta. Porque te la tenía. No me cuento la lengua. Pero me olvidó. Bueno. Llegamos aquí. Con. Con tantos miedos. Con tantos miedos. Yo lo digo por mí. Pero nosotros aquí. Aprendemos a ser. A ser valientes. A saber. Cómo manejar las situaciones. Porque creo que todos. En una vida. Tenemos situaciones difíciles. Y nosotros aquí. Aprendemos a eso. Aprendemos a cómo manejar. Cada situación. Porque es lo que más hay. En nuestra vida. Situaciones que nosotros. Quizás. Las vemos tan gigantes. Pero. Cuando nosotros. Escuchamos el sistema educativo. Nos damos cuenta. Que tampoco somos los únicos. Que pasamos por situaciones. Entonces. Viene el sistema educativo. Y nos. Nos cambia por completo. Nos hace unas nuevas personas. Nos hace mejores seres humanos. Nos hace soñar en grande. Nos hace ir por más. Y llevar esos sueños. Sembrar esos sueños. ¿Saben qué le decía a mi mamá esta tarde? ¿Saben qué es lo bonito de todo? De todo. El negocio. De todo. Lo que uno aprende aquí. Que uno siembra sueños. A veces las personas no sueñan. Y a veces las personas necesitan. Alguien que lo. Que les recuerde. El por qué están en este mundo. Que si vinieron a este mundo. Es por algo. Porque Dios tiene propósitos increíbles. Con nosotros. Pero esos sueños. No se pueden quedar ahí. Y es admirable. Cuando uno va. Donde una persona. Y esa persona. Es de las que. No. No sueño. Y pues lo voy a hacer. Cuando Dios quiera. Y uno le habla del sistema. Y uno lo empieza a mandar. Audios. Y uno va viendo. Cómo crecen esos sueños. Entonces es increíble. Ver. Cómo sueñan otras personas. Y ver que usted puso un granito ahí. Y que va a ir. Viendo con el tiempo. Ese. Esa. Esa semilla. Va a crecer. Y esa persona. Va a empezar a soñar. Más grande. Enseñemos a las personas. A ser positivas. La mayoría. En el mundo. Vive en un mundo. Tan negativo. Que todo lo ven. Negro. Pero es el mundo. En el que viven. Todo lo ven gris. Es el mundo. En el que viven. Pero nosotros aquí. Hemos encontrado. Algo tan increíble. Que nosotros. No podemos ir. Donde alguien más. Y ser como ellos. ¿Verdad? Tener esa misma oscuridad. Nosotros tenemos un sistema. Ya. Tenemos unos sueños. Que todos los días. Los trabajamos. Y los trabajamos. Por medio de audios. Por medio de libros. Porque si nosotros. También. Si nosotros no nos ponemos. A escuchar. El sistema. No leemos. Nuestros sueños. No van a crecer. Porque yo le puedo decir. Por ejemplo. A Carolina. Carolina. Mira. Esto y lo otro. Mira. Estos son tus sueños. O contame. ¿Cuáles son tus sueños? Pero si ella. Solo se queda ahí. En lo que yo le digo. Y ella no empieza. A escuchar sistema educativo. Ella no se lo va a creer. Porque. Ya. Ya ha pasado. Con muchas personas. A veces uno. Le dice. Lo grandiosas que son. Y no se lo creen. Uno aquí. Aprende a tener autoestima. Es otra cosa. Tan increíble. Uno aprende. A amarse. A ver. Lo grandioso. Que es. Y la fortaleza. Que uno tiene. En. En cada. Uno de nosotros. Nosotros somos seres. Como dice. Algo que yo admiro. De Brenda. Que ella siempre dice. Nosotros somos seres. Tan inteligentes. Me dijo una vez. Por cierto. Era las primeras veces. Que hablábamos. Y como dice ella. Nunca. 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 Antes de entrar. Aquí. Me. Me dejó de hablar del negocio. Y saben que. Yo eso lo aprendí. De ella también. Hoy en día. Con cualquier persona que hable. No se va a hablar de otra cosa. No se habla de problemas. Se habla de. De esperanza. Se habla de. De que hay nuevas oportunidades. Así es como nosotros tenemos. Eso es lo que el sistema hace. Entonces. Imagínense. Todas esas personas que están afuera. En el mundo. Y. Y que tienen sus sueños. Que ya están. Ahí. Muertos. Y es increíble. Que usted llegue a la vida. De esas personas. Y les. Y les. Les. Haga ver. Los sueños que ellos tienen. Les haga. Creer en ellos. Es increíble. Aquí nosotros aprendemos. A tener liderazgo. Incluso yo en el. En el resumen que. Que hice. Del audio de Giovanna. También le agregué. De que. De que nosotros. Como decía Brenda. Ella dijo. Peínense. Empiece a maquillarse. Y ella también dice. Nosotros aquí aprendemos. Dice. A cómo actuar. Y es cierto. Yo con Brenda. Gracias a Dios. He tenido una gran mentora. Una gran líder. Y la que todos los días. Se ponía. Y después del plan. Yo siempre la llamaba. Brenda. En qué me equivoqué. Estaba notando. Lo que me equivocaba. A la próxima vez. Me volví a equivocar. En lo mismo. Brenda. En qué me equivoqué. A notarlo otra vez. Hasta que lo corregí. Tenía tanto miedo. A dar el plan. Vino ella. Y. Y mi líder. Mario. Claramente. ¿Verdad? Mario. Algo que me dijo. Fue. Equivóquese. Y nosotros. Los seres humanos. Nos enseña. A eso. A tener miedo. A equivocarnos. Como cuando somos. Seres. Que todos los días. Nos vamos a equivocar. Entonces. Yo algo que les podría decir. Es. No tengan miedo. A nada. Porque nosotros. Si podemos. Aprender. A veces. Nosotros salimos. Con la idea. De que. No. Yo no puedo hacer eso. Y si podemos. Hagámoslo. Y como. Hay un. Hay un audio. Que no me acuerdo. De quién es. Creo que es de. De Dexter. Que él dice. No. No solo lo intentemos. Hagámoslo. Igual. El libro de Inquebrantables. Lo dice. Como nos van a recordar. En un futuro. Nos van a. Nos van a recordar. Como aquellas personas. Que solo lo intentamos. Que solo lo soñamos. O nos van a. A recordar. Como. Las personas. De que. De que lo intentamos. Lo hicimos. Y lo llevamos a cabo. En un futuro. Pues. Nuestros. Quizás. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Que se yo. Si es que. Cómo nos van a recordar. Cómo quieren ustedes. Que los recuerden. Cuéntenme. Cómo quieren. Que en un futuro. Lo recuerden. Como aquellas personas. Que lo. Que solo lo intentaron. Que solo lo soñaron. O como aquellas personas. Que lo lograron. Así. No es. Solo de intentarlo. Y los audios. Siempre nos dicen. Hay que perseverar. Todo es un proceso. Dice Gaby. Que ella le quiere. Que la reconozcan. O la recuerden. Como una ganadora. Dice. Así es como. Nosotros. Debemos de. De pensar. Nosotros. Cuando no tenemos. Sistema. Somos tan negativos. Que todo lo vemos. También. Inalcanzable. Cuando no es así. Nosotros somos capaces. De. De alcanzar todo. Tenemos. Es que. Como dicen. Nuestros líderes. Somos hijos de. Yo siempre digo. Somos hijos. Somos hijos. Del más grandioso. Del universo. Del creador. Del universo. Dice mi hermana. Que ella quiere. Que la recuerden. Como ganadora. Ven. La. La perseverancia. Como dice Brenda. Brenda. Se ha encargado. De formarme a mí. Y juntas. Estamos formando a mí. A mi hermana. Y yo sé que ella. Tiene sueños grandes. Muchísimos. Y yo sé que ella. Lo va a lograr. Yo sé que sí. Yo sé que ella va a ser una ganadora. Igual que. Mis demás hermanos. Van a ser unos ganadores. Porque ellos. Tienen sueños. Tienen sueños tan grandes. Y lo mejor. ¿Saben qué? Que yo voy a estar ahí. Eso es lo mejor. Claro que sí. Ahí. Claro que sí. Ahí va a estar. Porque usted es una guerrera. Porque usted es una campeona. Porque usted es una diamante. Porque. No solo es una gran hermana. Miren. Y Dalia no solo es una gran hermana. Es un ser humano increíble. ¿Por qué? Porque ella se ha encargado. Se ha encargado de impulsar a sus hermanos para que alcancen los mismos objetivos que ella. Ella ama demasiado a su familia. Y esto es algo tan bonito. Y esto es algo tan bonito. Pero tan bonito. Y Dalia es una guerrera. Es una guerrera. A su corta edad. Ella se ha esforzado mucho. Y yo sé. Como yo le decía hoy. Lo que uno siembra en la vida. Eso cosecha. Y Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Es igual que a Carol Ramos. Igual que Gaby Matamoros. Que son personas. Que. Yo les digo. Yo les he dicho. Y se lo he dicho a Dalia. Son personas que a la edad que tienen. Están perseverando. Están luchando porque su vida sea mejor. Se han esforzado. Y se están educando. Para cumplir sus sueños. Y eso es muy importante en las personas. Ustedes saben cuántos jóvenes hay por ahí. Buscando una oportunidad. Cuántos jóvenes hay por ahí. Esperando que alguien llegue y le diga. Tú puedes. Personas que. Pues que la vida siempre. En la vida siempre nos toca vivir cosas. Y momentos difíciles. Cosas duras. Pero saben que esto es algo bonito. Este negocio. Que no solo podemos dar la oportunidad. A muchas personas. De generar un ingreso. De poder cumplir sus sueños. Sino que. Es como rescatar a unas personas. Ustedes. Yo les contaba. Todas las personas que yo he encontrado. De diferentes edades. De diferentes clases sociales. En mi vida. Que están esperando. Que alguien llegue y le diga. Usted puede. Hoy con Gaby. Dimos un plan. Y saben qué. Me dio tristeza. Que la chava. Está joven. Yo creo que tiene como la edad. De. De Idalia. ¿Verdad Gaby? Y ella dijo. Mi sueño frustrado. Es. Ser empresaria. De la hermana menor. De Idalia. Imagínense. Tiene 17 años. Y que una niña de 17 años. Diga que su sueño frustrado. Es ser empresaria. Es triste. Porque miren. Necesita. Otra clase de educación. Y nosotros tenemos la oportunidad. De poder llegar a estas personas. Y que su vida sea diferente. De que su vida cambie. Y de que dejen de pensar. En que pudo haber sido. No. Son unas niñas. Tienen todas las posibilidades. De poder cumplir sus sueños. Pero no ha llegado alguien ahí. Que les presente esta oportunidad de negocio. Que con solo el hecho. De que escuchen un audio. Que le digan que ustedes son súper inteligentes. De que ustedes son capaces de cumplir sus sueños. Eso les levanta la vida. Hay personas que están esperando que alguien les diga eso. Ajá. Y también tuve la oportunidad de hablar con ya. Con una persona mayor hoy. Que me dijo. Yo estoy cansada. Estoy cansada. He sufrido mucho. He vivido mucho. Yo lo único que quiero es irme de aquí. Y empezar de cero. Imagínense. Empezar de cero a los 50 años. Otra vez. Eso. A mí se me partió el corazón. A mí hasta ganas de llorar me dieron. Cuando lo escuché diciendo eso. Es muy triste. ¿Saben? Y por eso nosotros. Dios nos puso nosotros en este negocio. ¿Saben? Yo me siento muy orgullosa. De mi equipo. Súper orgullosa. Porque Dios me dio la oportunidad. Y yo le dije a Idalia. Dios es tan perfecto. Tan perfecto. Hablando de cosas del pasado. Que si yo hubiera. No hubiera pasado esto y esto. Yo no lo hubiera conocido a usted. Pero Dios ya la tenía en mi camino. Ya tenía a Gaby Matamoros en mi camino. Ya tenía a Carol Ramos en mi camino. Porque Dios sabe. Dios es tan perfecto. Dios no permite que las cosas pasen porque sí. Sino por una razón. Por una gran razón. Entonces yo tengo un gran equipo. Yo tengo un gran equipo de mujeres increíbles. De todas las edades. Yo he conocido en mi equipo gente. Mujeres que han sido maltratadas. Mujeres que los maridos no les dejan ni salir a la esquina. Mujeres frustradas por no haber podido estudiar. Porque sus esposos no se los permitieron. Yo fui a Olancho y yo construí una línea allá. Y yo escuché muchos testimonios de personas. Muchos. Entonces qué bonito es poder llevarle la esperanza. De que su vida puede ser diferente. De que si usted se lo propone. Usted lo puede hacer. Y yo sé que todas las personas que estamos conectadas aquí. Estamos conectadas porque tenemos un propósito. Porque tenemos sueños. Porque tenemos objetivos. No nos estanquemos. No nos acomodemos. Porque este negocio es de acción. Y si nosotros no accionamos. Entonces. A nada entramos a este negocio. Si nosotros solo entramos. A ver qué pasa. A ver si me funciona. Entonces no estamos en nada. Porque el negocio funciona. Pero nosotros tenemos que hacerlo funcionar. Como dice mi diamante. Entonces. Vayan. Salgan. Vaya. Busquen todo ese poco de mujeres que están ahí. Que no han tenido la oportunidad de que su vida cambie. Nunca le hablen a sus socios. O a cualquier persona de cosas negativas. Eso elimínen lo de su mente. En su mente solo tienen que haber cosas positivas. Ustedes son. Todos nosotros somos personas súper inteligentes. Y capaces de hacer todo lo que nos propongamos en la vida. No estemos pensando en que me voy a ir para Estados Unidos. En que me voy a ir para España. En que me voy a ir allá. Para no sé dónde. Para cualquier país. Ustedes pueden cumplir sus sueños aquí. En este país. Pueden. ¿Por qué? Porque ustedes son inteligentes. Lo único que tienen que hacer. Es dejarse enseñar. Tenemos un negocio increíble. Este negocio nos puede dar todo lo que nosotros querramos. Todo. Pero ustedes creen que la gente de Estados Unidos se va allá. Acá. Ay qué bonito. Estoy en Estados Unidos. No. Allá la gente se va a macanear. Allá la gente paga todo en dólares. Igual la de España. Ustedes escuchan las personas en España. Allá la gente se macanea duro. Trabaja duro. Incluso en España. La gente la maltratan. Porque allá son. ¿Cómo es la palabra? Racistas. 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 Así es. Gracias, Gaby. Allá son racistas. Entonces ellos maltratan a las personas. Hay gente buena. Pero la mayoría de la gente las maltratan. Hay gente que les toca dormir en la calle. Y nosotros tenemos este negocio que nos puede cumplir nuestros sueños. Pero tenemos que construirlo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que aprender a hacerlo. Y si nosotros no aprendemos. Entonces no vamos a poder hacer nada. Si nosotros no nos preparamos como líderes. No vamos a poder construir una gran red. Donde le podamos enseñar a muchas personas a hacer lo mismo. Si nosotros no aprendemos como empresarios a que nuestra empresa tiene que mover un volumen. Porque una empresa sin mover un volumen no funciona. Entonces tampoco lo vamos a poder lograr. Son básicos tan importantes y tan sencillos en nuestro negocio. Entonces yo los invito a que salgan. Vayan a buscar a todas esas personas. Otra persona me decía. Oye, yo no conozco a nadie. Y yo decía. ¿Cómo no va a conocer a nadie? Y sus hermanos. Sus tíos. Sus sobrinos. Los amigos. Las personas que usted conoce en la universidad. Las personas que usted conoce en su trabajo. Como dice mi líder. Si usted se casara ahorita. Hiciera una lista de invitados. ¿A quién invitaría? Si usted. Imagínese cuando una persona se muere. ¿Cuántas personas van a ese velorio? ¿Cuántas personas conocen? Si usted tiene hijos. Los padres de los compañeritos. Los maestros. Tantas personas que nosotros podemos invitar a este negocio. Así que las excusas están aquí. Y mientras nosotros nos saquemos la excusita. Y como dice uno de los libros. Entonces no vamos a avanzar. Y bueno. Los dejo porque ya me robé el show. Y Daniela. La dejo para que cierre la reunión. Bueno. Pues. Qué bien. Excelente. Estos lideratos realmente son maravillosos. Voy a terminar con lo último. Y le damos la palabra a nuestro líder. Como dice Brenda. Los límites están en la mente. Y. Por aquí tengo. Un audio resumido. Que. Que dice. Que nosotros somos los que le ponemos límites a nuestra mente. Y es lo que nos dice nuestra líder. Desde el momento que nosotros empezamos a dudar de nuestros sueños. De nuestras capacidades. Nos estamos limitando. Estamos limitando a nuestra mente a que sueñe más. Recordemos que también. Por aquí lo tengo de un audio. Ya se me perdió otra vez. No. Ya lo encontré. Bueno. Este audio es de. De Consuelo Hernández. Consuelo a nosotros nos dice que a un sueño no se renuncia. Y saben cuál es el peor error que puede cometer un ser humano. Renunciar a sus sueños. Saben que cuando yo era niña. Yo anhelaba. Soñaba. Lo sigo haciendo. Pero ya es una meta alcanzar. Se puede decir. Anhelaba. Estudiar. Lo estoy llegando. Y yo sé que al final. Estoy a unos meses. Y fue una meta que traía desde niña. Y muchos que traen metas desde niños. Las dejan solo en metas. Solo en sueños. Y ahí no más. No luchan por ellas. Y yo creo que todas las personas. Todos los seres humanos. Deberíamos de ser constantes. Porque todo requiere de una constancia. De una perseverancia. Todo requiere de una perseverancia para alcanzarse. Igual en nuestro negocio necesitamos aprender en el proceso. Los audios siempre nos dicen eso. Disfrutemos, dice el proceso. Crezcamos en él. Porque así es como nosotros vamos a alcanzar. Nuestras metas. Nuestros sueños anhelados. Y es triste, como dice Brenda. Escuchar personas todavía jóvenes. Porque una persona. Le voy a poner un ejemplo. Una persona de unos 39 años. Es una persona joven. Una persona que está en todas las de ganar. Si se propone, ¿verdad? Si tiene un sueño. Si tiene algo que lo mueva. No sé, para todos los que estábamos aquí. ¿Qué es lo que nos mueve? Al menos para mí. Creo que son mis hermanos. Soy yo. Son ellos. Porque ellos van a crecer. Si yo creo que. Ustedes creen que. Si yo como hermana mayor. Me estanco. ¿Ustedes creen que ellos van a seguir? Creo que nuestro. Es como. Nos decía. Bueno. A mí y a mi hermana. Nos decía Brenda. La vez pasada. Nosotros vamos. Nos vamos guiando de alguien más. Por ejemplo. Nosotros. Con mi hermana. Nos guiamos de Brenda. La vemos como esa guía. La vemos como. Esa persona que. Lo cual. Yo siempre le digo a ella. Todos los días. Usted es la. La guía. La que nos va guiando en el camino. La que nos está formando. Entonces. Al final. Nosotros siempre vamos. Alcanzando. Y aprendiendo de la persona que llevamos enfrente. Entonces. Tenemos que tener. Mucho cuidado. Consejo. Que también me dio mi líder Mario. Nunca hable cosas negativas. Y lo acaba de decir nuestra líder Brenda. Que sean positivas. Si usted va a hablar con alguien. Que sea positivo. Mejor no abra su boca. Porque imagínese. Que si. Una persona es negativa. Y usted también. Va negativa. Ahí no van a hacer nada. Seamos positivos. Seamos perseverantes. Que los sueños. Si se. Hacen realidad. Si nosotros. Trabajamos por ellos. Bueno. Yo. Aquí. Termino. Sigamos. Adelante. Sigamos perseverando. Sigamos soñando. Pero que esos sueños. No solo sean sueños. Trabajemos por ellos. Y hagámoslos realidad. Eso ha sido todo. Buenas noches a todos. Y le dejamos la palabra. A nuestro líder. Yo. Queda bajo la manita. Ya se arrepintió. Mario. Barbarado. Buenas noches a todos. Perdón. Que aquí voy peleando. Con mi muñequito. Le cuento de que vamos de viaje para Houston, Texas. Estamos llegando a Lafayette, Luciana. Así que felicidades a Idalia por el excelente liderato que nos ha dado. Se nota la madurez que ha tomado en este negocio. Que apenas tiene un año de estar en el negocio. Pero se nota de que su empoderamiento y su liderato cada vez están creciendo. Su ímpetu empresarial, su actitud, sus ganas, su virtud está creciendo. Y eso es bonito porque eso nos hace brillar más donde quiera que vayamos. Miren. Quiero aprovechar ya que estamos. Está todo este montón de gente aquí. Incluso viéndonos en YouTube. Quiero mostrarles una de las cosas por cual me motiva a mí a hacer cosas grandes en este negocio. Miren. Les quiero mostrar esto. Les quiero enseñar para presumirles cuánto es lo que gano ni qué es lo que tengo en puntos. Pero aquí está mi amigo Adisha diciéndole ti, 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 ti. Porque en mi plataforma ahorita voy viajando para Houston, Texas. Voy a visitar a mis socios de allá. Incluso ahí voy a ver a Lisbeth. También voy a ver a don José, don Benny. Voy a ver a otras personas que están por ahí soñando. Y estas son de las cosas que me motivan. De que si trabajamos en equipo, todo va a ser más fácil. Miren. No es. No es fácil y es raro que un platino para esta fecha que ni ha terminado el mes tenga más de 15.000 puntos en la plataforma. Por lo normal, los platos platinos tienen 10.000 puntos. Isaac. Isaac, let me. ¿Qué pasó? ¿Quieres decir hola? Ah, pues diga hola. ¿Qué pasó? Entonces. Les decía de que tener más de 15.000 puntos, más de 10.000 puntos en la plataforma no es normal. Isaac. Talking. Let me. Let me speak. ¿Ok? Yeah, what are you looking for? Yes. Permítanme. Déjenme, pues. Gracias, Daddy. Entonces. Les quiero hablar acerca de qué significa hacer negocios virtuales. Miren. Yo voy viajando para Houston, Texas y me traje mi negocio conmigo. Todas las personas que tienen una tienda, que tienen una tienda de ropa, que venden. Todas esas cosas, o tomates, no tienen de malo. Está bien. Pero si les dicen, mira, vámonos para Houston a pasear el fin de semana, no se pueden llevar la tienda. No se pueden llevar los mil tomates. Ni los mil calzones. A veces uno sale corriendo y solo se lleva el calzón que anda puesto. Bueno, lo que les quiero decir es de que hay que aprovechar nuestras armas tecnológicas. Miren, de toda Latinoamérica no puede ser que solo hay un platino virtual con más de 15.000 puntos en su plataforma. Hoy alguien me llamó de otro país para pedirme una mentoría y me decía, Mario, pero ¿cómo hace usted? Cuénteme el secreto. Cuéntemelo. Y yo le digo, le voy a contar el secreto. Quiero que lo anoten. Y quiero que lo anoten todos. Por favor, anoten el secreto. Quiero verlo ahí con lápiz y papel. El secreto para llegar a ser platino virtual, estando echado en la cama, rascándose la panza. Le digo, ¿cuál es? Me estaba escribiendo Don José Moreno. Tal vez alguien me lo escribe ahí, díganle a Don José Moreno que estamos en plena reunión, que entre. Brenda, ayúdame con un minuto. Lo voy a contestar a Don José. No sé si alguien quiere agregar algo. Pueden abrir su micrófono. Queremos escucharlos. Cuéntenme. ¿Qué les parece a ustedes el gran negocio que tenemos? ¿Cómo ustedes han avanzado? ¿Qué han aprendido? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Somos socios? Cuéntenme. Yo, yo, yo. David López, desde Guatemala. Yo, yo, yo. Les digo, espérenme, ahorita enciendo mi cámara. Ahora, les cuento que aquí por mi casa llovió, pero fuertísimo. La situación está un poco complicada, pero por eso no había encendido mi cámara. Pero, ¿cómo veo yo el negocio? Ay, mi líder, yo veo el negocio con mucha esperanza, mucha fe, mucho gozo, mucha alegría, mucha confianza. Y, como decían ustedes, sin duda alguna, lo que ustedes ven frente a sus cámaras, o sea, lo que yo soy ahora, es el resultado de un sistema educativo significativo, diario, un liderazgo y empoderamiento, un acompañamiento. Ahora se peina también, va. ¿Perdón? Ahora se peina también, va. Sí, ahora, todas nos, bueno, yo me he peinado, me he maquillado y todo, pero ahora ya me he maquillado mucho más, ya mi arreglo personal está mucho más, ya cuido más de mi salud, obviamente, con mis productos Nutrilite, ¿verdad? Y adicional a esto hay muchas otras cosas. Yo siempre he tenido el lema, siempre, antes muerta que sencilla. Ese es un hecho. Yo no salgo a la calle en pijamas, no, y con blusitas de tiritas, no, a mí no me pueden ver en la calle así. Yo siento que nosotras como mujeres debemos de guardar cierta postura, debemos de tener cierta, como, cierta elegancia, ¿verdad? Y debemos de mostrarnos de tal forma en que lo que tenemos dentro lo podamos exteriorizar también. Eso es sumamente importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro del negocio a ti te enseñan, si tú no has aprendido a hacer eso precisamente. Y no lo enseñan con palabras, se enseñan con hechos. Yo siempre menciono, cada vez que tengo la oportunidad acá, las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Y aquí mi líder, Brenda Alvarado, nos demuestra con hechos que esto es funcional, ¿verdad? Que cuando uno se paja bien el pantalón o la cinta de la falda y sale encaminada y decidida, determinada, ya bien educada, después de haber llevado un proceso de audios y de todo lo que incluye ser parte del negocio. Gaby estaba mandando ahí un mensaje y me distrajo, pero él me dice, ahora todo lo que compro lo veo con cara de convenciones. Así es, convenciones, seminario. Es como que, como decían en Johanna Bazán, dice, mires este vestido que yo tengo, ves este vestido, ¿verdad? Este vestido tal vez es sencillo y yo soñé con ese vestido. Y como me enseñaron a mí en el último seminario, ¿verdad? Ves, visualízate, ve a ver el vestido para cuando te pongan tu pin, tu próximo pin. Y les quiero contar, anduve en un mall en estos últimos días y ve una serie de vestidos así, uno tras otro. Y me recordé justo de esa frase y dije yo, ese vestido, ese vestido que está justo a la orilla es el que a mí me gustaría tener para cuando me pongan mi pin. ¿Verdad? Para cuando yo esté en una tarima hablando de una parte de mi historia, porque será solo una parte de mi historia, porque la historia completa la contaré cuando esté en la tarima recibiendo mi pindidiamante. Este negocio no te cambia una parte de ti, este negocio te cambia la existencia. Y no estoy hablando de la vida, oigan, es existencia, porque uno existe, trasciende. Y este negocio yo se lo dejo a mi hija, se lo dejo a mis nietos, se lo dejo a mis nietos, se lo dejo a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Van a poder disfrutar y lo digo con fe, creyendo que lo que hay en mi corazón y se confiesa con mi boca se va a cumplir. Porque lo dejo con fe cuando mi papá y mi mamá disfruten de las bondades de este negocio en todo aspecto. Cuando ellas puedan viajar conmigo, cuando vean a su hija en una tarima hablando de empoderamiento. Pero más allá de eso, cuando vean a su hija dando la mano a otras mujeres y a otras personas, que tengan la humildad de dejarse enseñar para poder cumplir sueños. Somos hacedores de sueños. Ese es el mayor regalo que tiene este negocio para nosotros. A mí mi líder Brenda me enseña a soñar. Al inicio yo le llamaba y le decía, hola líder, hola Brenda, ¿cómo está? Me decía, bien empoderada. Y yo así, ¿cómo puede amanecer así todos los días? Y le decía yo, pero me encanta escucharle esa energía. Siempre me ha hablado del positivismo. Siempre me ha hablado de buena energía. Siempre me ha hablado de cosas maravillosas. Nunca me ha dicho cosas que realmente me hagan sentir como que está triste o algo así. Tenemos tristezas en la vida, pero este sistema nos enseña a ver lo positivo. A compartir lo positivo. A ser positivas. A ser mujeres entrenadas, empoderadas, decididas. Mujeres extraordinarias. Y yo siempre lo digo en mis estados cuando yo comparto. Soy extraordinaria. No lo digo para vanagloriarme. Sino porque yo realmente creo que las mujeres que estamos el día de hoy acá y los varones que estamos acá en esta reunión y tú que estás viendo esta reunión de YouTube te puedes dar cuenta que eres extraordinario. Nunca lo dudes. Escucha audios, te vas a dar cuenta, tu mente se va a abrir. Cambia el coco, diría Boadía. Cambia el coco y entonces tu vida va a cambiar. Esa es la razón, la mayor razón por la cual yo ahora hago el negocio. El dinero vendrá. Sin duda alguna vendrá y vendrá en muchísima cantidad, en muchísimas creencias. Pero, más que allá que venga el dinero, yo habré cambiado. No solo mi vida, sino la vida de todo aquel que quiera hacer este negocio conmigo. Y de todo aquel que esté compartiendo el negocio conmigo, con mi líder Mario Alvarado, que él todo el día al pie del cañón ahí trabajando con todo su equipo o el mayor hacedor de sueños. El sueño alguna vez tener algo como lo que ya tiene. Él tiene resultados. Ahora nos toca a nosotros demostrar que podemos hacer también lo que él nos ha enseñado, que sí es posible desde cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo. Y yo les dejo porque yo me emociono. Puedo tardar aquí 20 minutos también hablando respecto a por qué se hace este negocio, cómo tú te sientes y hacia dónde tú quieres ir. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Decía Brenda. Mi sueño es poder cumplir el sueño de ser hacedores de sueños y sacar a toda la gente que desee adelante de la mano. Que juntos podamos cumplir nuestros propios sueños y que podamos visitar todos los países que querramos y que podamos hacer todo lo que para los demás es imposible. Porque para nosotros todo lo imposible es realmente posible. Muchas gracias por el tiempo y que tengan una linda noche. Continúo aquí escuchándoles. Tal vez Gaby Matamoros tiene algunas palabras para decirnos. O tal vez algún otro varón, Froyla, Marisela, Onilda o Ronnie que anda por acá también. Les dejo. Gracias. Gracias, Brenda. Gracias, mi líder. Yo la quiero mucho. De verdad. Yo de verdad, yo emulo su ejemplo. Voy a seguir emulando su ejemplo que sé que es lo correcto y lo que me va a llevar a tener cada día más éxito. Excelente, Gaby López. Siempre con esa energía y con esa gran actitud que transmite siempre que está ahí en cámaras. Y eso es muy importante. Miren, para nosotros poder avanzar en este negocio, tener esa actitud, esa emoción en todo lo que hacemos y transmitirlo porque nosotros transmitimos a las personas. Yo por eso yo le digo yo a mis socios, no le hablen cosas negativas a sus socios. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Entonces nosotros tenemos que transmitir esa energía. Y yo siempre les decía yo a mis mujeres, va, porque socios varones son muy pocos y ellos como que tienen menos confianza de hablar con uno de mujer. Pero yo les decía a mis socias, somos seres humanos y todos sentimos, todos tenemos sentimientos. Todos también tenemos ahí nuestro corazoncito y pues como seres humanos también lloramos. Pero no importa, lloremos todo lo que tengamos que llorar. Pero miren, nos secamos las lágrimas y seguimos. Seguimos porque no nos podemos quedar ahí llorando. Entonces, no sé, Mario, ¿qué te hiciste? ¿Mario Alvarado? Aquí estoy, mami. Bueno. Aquí estoy. Perdón, hay que... Como les decía, vengo de viaje a Houston, Texas. Vengo a ver a varios de mis socios. Incluso aquí está don José Moreno conectado. Pues quiero decirles que día a día estoy con este viaje y hablando con mis líderes allá yo digo, no, mis líderes me necesitan y yo voy a hacer lo que tenga que hacer por ellos. Entonces, me agarré el carro y me vine. Solo echamos unos cuantos trapos con Isaac y le dije, vámonos. Pero lo que les quiero decir es de que no todo el mundo tiene la capacidad de agarrar unos cuantos trapos e irse. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene tiempo y el dinero para salir. Por esas razones que les ponía la foto al principio y quiero que me pongan atención. Yo les dije que les iba a dar la fórmula. ¿Se acuerdan que me llamaron hoy pidiéndome una mentoría? Mario, ¿cuál es la fórmula? Para llegar a hacer plata y platino en un año. Y me decían, Mario, yo sé que uno puede llegar a hacer un año. En un año se puede hacer diamante formando seis platinos. ¿Cómo hago? Y yo les dije, escríbala ahí, escríbala. Y lo mismo les digo a todos ustedes. Escriban la fórmula cómo llegar a ser platino. En menos de un año. ¿Por qué se la voy a dar? Porque ustedes saben que yo no tengo secretos. Y yo lo logré también. Así que anótenlo. Escriben. El secreto no existe. Todo está en la mente. Dejen de estar buscando altavos y de estar buscando secretos. Y como me enseñaron por ahí, mejor pónganse a dar planes. A dar planes, a dar planes, a dar planes todos los días. ¿Me entienden? ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿verdad? Jueves va. Ahora les pregunto, ¿cuántas personas conocen que un día jueves dicen, vámonos a Texas? Vámonos aquí, vámonos allá. Ayer con Isaac. Estuvimos en otro lugar ya. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Imagínense que hasta la noción del tiempo pierde uno. O sea, cuando Isaac viene aquí y está conmigo, salimos todos los días y todos los días vamos a buscar una actividad. Tenemos un itinerario hecho de a qué lugares vamos a ir a pasear. Ayer estuvimos en otro lugar que se llama Campground, que es un campo donde uno acampa y todo eso. Y hay piscinas, hay animales. Y estuvimos con Isaac ahí quemándonos como todos unos chacalinas en la piscina. Ustedes no saben cómo me cansé. Bueno, Isaac me cansó a mí saltando un trampolín. Pero yo al mismo tiempo decía, ¿por qué hay padres, decía yo, que no pueden hacer esto todos los días con sus hijos? ¿Por qué? Desde el fin de semana que he estado saliendo con Isaac todos los días, ahorita voy a estar en Texas y ni sé cuándo voy a regresar hasta cuando me dejen venir por allá los socios. No tengo límites. Entonces, es que yo les quiera presumir. Pero lo que les quiero decir es que tal vez lo que ustedes están pasando, que les digan que esto no funciona, que les digan que los productos no se venden, que digan de que esto es bien difícil. Yo lo pasé. Y les voy a decir esto, anoten esto. Los productos no se venden. Los productos no se pueden vender solos, no tienen vida. Quienes los venden son ustedes. Miren, este negocio no funciona tampoco. Este negocio quien lo hace funcionar son ustedes. O sea, ¿por qué funciona nuestro negocio? Porque nosotros formamos líderes. Les voy a decir lo que les mandé a Giovanna Basant hoy. Para todos los que están en mi grupo de Mastermind. Escucharon el audio y muchos tal vez no pusieron atención a esto. Giovanna Basant dijo al final. Al final dijo, el truco de este negocio es enseñarles a otras personas a ganar dinero. Enseñenles a las personas a que muevan sus 300 puntos, a que hagan sus mini bronce, bronce constructores. Y después de que ellos hagan eso, esa gente nunca jamás se les va a salir de sus grupos. Yo tengo gente que ha sido bronce constructora. Y pregúntenle si se salen de mi negocio, entonces salen. Están con la pica porque fueron bronce constructores unos meses. Ahorita están volviendo a ser bronce constructores. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algo y gana cierta cantidad de dinero y supera el salario que tienen más de 20 años trabajando, cuando lo superan en meses, quedan picados. Porque dicen, híjole, y si lo duplico, ¿qué pasará? Este negocio es un negocio virtual. Aquí no hay excusa. Yo voy para Houston, Texas y estoy dando liderato con ustedes acá. ¿Me entienden? Hoy me preguntaban, Mario, pero ¿cómo hace para mover tantos puntos desde Estados Unidos? Le digo, simplemente es fácil. Pienso que todo es fácil. ¿Saben qué es lo más complicado? Lo más complicado de un ser humano es pensar que las cosas son fáciles. Eso es lo más complicado. Este negocio es fácil. Pero lo más difícil para todos los que están acá es pensar que es fácil. Eso es todo. Pero si no tienen la humildad de regalarse a ustedes mismos un minuto de su vida y decir, hey, esto es fácil, la verdad. Solo es desmover un volumen de producto personal, asociar a un montón de gente y ponerle a escuchar audios. O sea, es más difícil ir a la universidad. Me da pesar que mucha gente, incluso de mis socios, me da más pesar todavía que tiene el sistema educativo. Y se gradúan y después dicen, uy, voy a sacar mi maestría, dice. Van a hacer cosas más difíciles. Créanme que sacar una maestría es más difícil que hacer el negocio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este es un negocio de liderazgo. Ay, Mario, solo habla que no sé qué. No, no, tranquilos. Aquí tienen los resultados, soy yo. ¿Qué tienen? Ay, egocentrista. No, no, es que simplemente soy el mejor. Pero les prometo mejorar. No, no es eso, socios. Lo que pasa es que lo confesemos con nuestra boca. Es lo que vamos a obtener en el futuro. Nosotros tenemos que comenzar a visualizarnos hacia dónde queremos estar. Y solo lo que podemos expresar con nuestros labios va a ser lo que vamos a tener en el futuro. Ahorita estoy haciendo el grupo Mastermind. Sigo esperando las mentorías. Ahorita estoy tirando fuego por todos lados. Y les puedo decir algo de los resultados de mi grupo Mastermind. Mastermind significa mentes maestras. Y mi grupo se llama Mastermind en acción. Mentes maestras en acción. Ahorita voy a ver cuáles son las verdaderas mentes maestras. Pero lo que les quiero decir es que en ese grupo solo tengo como 22 personas seleccionadas. De todos mis grupos tengo casi 400 ya en mi plataforma. Eso estaba viendo el otro día, fíjense. Como en tres meses entraron casi 100 personas más. Pero bueno, lo que les quiero decir es que de todos esos casi 400 personas, solo 20 seleccioné para estar en Mastermind, en acción. Ahora, aprendamos a sumar. Si todas esas 20, 22 personas creo que son 22 personas, hace todo lo que estamos haciendo de las mentorías todos los días en Mastermind, en acción. Fíjense que todos se pueden hacer platinos este próximo año y todos nos vamos a ver ahí en Cancún en Calzones. Yo sé que muchos no se visualizan el viaje a Cancún. Les digo por qué, porque nunca han estado ahí. Y los que ya estuvieron ahí, no estuvieron en Cancún con todos los juguetes. Les digo porque yo estuve en Cancún hace algunos años cuando viví en México. Y yo iba a Cancún, pero iba ajustado. La última vez que fui a Cancún fui de parte de mi empresa, la número uno en el mundo. Sorry, pero es la número uno. Hay otras empresas que son iguales. No, no, no. Todas nacieron de mi empresa. Todas nacieron de mi empresa. Y cuando fui con mi empresa me pusieron al lugar VIP. Miren, si llegaba el rey de España, iba a estar al lado mío, fíjense, comiendo el mismo plato conmigo porque yo estaba en el VIP. ¿Y qué, y qué, y qué? Pues, ahí ven por qué. Porque hice un año de enfoque. Socios, esto no es difícil. Es solo un año de enfoque. Escúchenme. Un año de enfoque. Yo no me lo creía tampoco, pero me enfoqué un año y en el siguiente año yo estaba en las playas de Cancún. O sea que si yo les digo a ustedes, socios, enfoquémonos un año, el próximo año va a estar en Cancún. Ahorita voy para Brasil. Ya me gané mi viaje de liderazgo de Brasil. ¿Saben quiénes van a los viajes de liderazgo de Brasil? No van los platinos. No, solo van platinos fundadores hacia arriba. Esmeraldas, diamantes, zafiros, embajadores corona. Solo nosotros. Y créanme que me voy a sentir muy, pero muy mal otra vez en estar en Brasil. Y que todo mi equipo de Mastermind y de Group of Streamers no están ahí. ¿Por qué no están ahí? Esa pregunta, pregúntaselo a ustedes mismos. Hay que echarle fuego todos los días, socios, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Miren, en mi proceso de separación de mi matrimonio, yo aproveché ese dolor para buscar éxito. Adivinen en qué manera lo hice. Yo me acuerdo que llamé a Brenda llorando. Le dije, Brenda, todo este dolor lo voy a usar para mi éxito. Y ahora, mientras me quitaron a mi hijo, perdí mi familia en días, perdí mis negocios. Quedé fuera de todo. Me desecharon. Mis mejores amigos me dieron la espalda. Y yo dije, todo este tiempo de que ya no tengo a mi familia, lo voy a aprovechar para dar planes. Y para levantar mi negocio. Aquí está Brenda, que no me deja mentir. La única que se conectaba a mi plan de negocio era Brenda. Yo le decía a Brenda, si después de 10 minutos no entra nadie, pues vamos a tener que cerrar la sesión. Y Brenda nunca se dio cuenta, pero era porque yo quería llorar. Por eso tenía que cerrar la sesión después de 10 minutos. Por eso yo les digo a todos los socios, todos los socios que vienen a mí, son resultados de mis lágrimas. Pero ahora tenemos que poner acción. Que ese dolor se vuelva placer. El placer de un sueño, de un sueño ardiente que cumplir. Y quien me venga a criticar, y eso les dije una vez a otras organizaciones, en un liderazgo, les dije, el que quiera criticar a Mario tiene que ser mejor que él. Si el año tiene 365 días, y yo doy planes todos los días, quien me venga a criticar tiene que dar de 700 a 1000 planes al año. Y si yo muevo 1000 puntos mensuales, tienen que venir a mover mínimo 4000 puntos que me quiera criticar. Te siguen criticando. Te están diciendo tus padres de que no, no sirve este negocio. Tus familiares, tus mejores amigos. Te están diciendo que abandonas a tus hijos. Pues te cuento que yo ahora tengo los resultados. Yo me levanto con mi hijo. En la mañana, él me dice, buenos días, papi. Y me da un beso. ¿Cuántos de ustedes tienen ese privilegio? Porque estoy seguro que la mayoría va a ir a trabajar mañana. Que ese dolor se vuelva placer. Y bueno, los dejo aquí con Don José, desde Houston, Texas. Los quiero mucho, mis diamantes. Aló, mis campeones. ¿Cómo están, mis campeones? Qué bueno. Me da mucho gusto escucharlo, Mario. Me da mucho encendido, comprometido. Y ese es el secreto para hacer este negocio. Estar entusiasmado, mi hermano. Porque la razón por la que estamos entusiasmados es porque ya nos dimos cuenta. Nos hemos dado cuenta de que esto funciona y que esta es la única esperanza para muchos de nosotros. Por lo menos para mí es la única esperanza. Porque si se trata de hacer negocios así como negocios tradicionales, yo no quiero saber nada de eso. Porque es un montón de dolores de cabeza. Pero no hay cosa más linda que este negocio. La verdad, nosotros estamos súper entusiasmados aquí con Don Benny. Porque nosotros ya nos dimos cuenta que este negocio vale la pena. Y otra cosa que la gente no cree, pero que nosotros sí creemos, es que aquí se puede hacer millonario uno. Fíjate. O sea, la gente nueva dice, ¿será? ¿Será que sí? No, nosotros sí sabemos que sí. Porque ya hemos visto otros amigos nosotros que son millonarios en esta cosa. Y los ven la humildad que tiene. Porque lo bonito de este negocio es la humildad que uno aprende aquí en este negocio. Porque de repente allá afuera, las personas que hemos tenido éxito afuera, de repente somos altaneros. Pero lo que más me gusta de este negocio es la persona que uno se convierte campeones. Entonces, yo estoy súper enamorado de este negocio. Y no me queda duda de que muchos de ustedes, todos, que todos ustedes, porque ya los veo que están entusiasmados todos. Tanto en Guatemala, me da gusto de la muchacha que estaba hablando hace poquito. Gaby, creo que se llama. Qué humildad de muchacha. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque, pues, es que ese es uno de los... De las cosas que uno tiene que aprender en este negocio. A ser humilde. Y decirle, edificar al otro. Edificar al líder. Y ahí estamos, pues, con un tremendo líder, Mario. Mario viene para mi casa ahorita. Viene de Mississippi para Houston, Texas. Hemos estado en comunicación por teléfono. Y yo le digo, vente para acá. Porque aquí, brother, aquí hay todo. Aquí hay de todo. Aquí tenemos de todo. Y aquí, vente para acá. Y aquí vamos a estar aprendiendo. Y aprendiendo lo que él nos va a venir a enseñar. Así que yo animo a todas las personas que están nuevas en este negocio. Que se animen. Que le den con todo. Porque esta es la única esperanza. Peor en nuestros países. Acá en Estados Unidos, pues, es un poquito, quizás un poquito, un poquito mejor, quizás. Pero para hacer el negocio, yo le puedo asegurar que mejor Honduras que aquí. Porque aquí la gente está conforme. Está conformista. Y allá en Honduras, no. Allá en Honduras hay un montón de gente que anda buscando. Así que yo no me había presentado. Tal vez no me habían visto ustedes conectado. Pero es que, pues, estaba... Me sentía un poquito mal de salud. Y no podía estar conectado por esa razón. Y otra cosa es que cuando ya me empecé a recuperar, pues, empecé a hacer mi trabajo. Que tengo que hacer acá. Porque yo estoy haciendo mi negocio acá en Estados Unidos. Y don Benny también. Y entonces, este... Animo a todos, muchachos. Mira, no hay cosa más linda. No hay cosa más linda que tener salud. Tener, primero que todo, tener a Dios en tu corazón. Porque te voy a decir una cosa. El secreto de todo en la vida. El secreto. Escuchan bien eso. El secreto de todo en la vida es poner a Dios primero ante cualquier proyecto que tú emprendas. Ven, Dios, la salud, la familia y tu negocio. Pues yo te voy a decir una cosa. Si logramos eso, compadre, yo creo que ya para qué más le vamos a pedir a la vida. Para qué más le vamos a pedir a Dios. Yo antes le pedí a Dios un montón de cosas. Yo ahora solo le pido una cosa a Dios. Le pido salud. Porque lo demás me encargo yo. ¿Me entiendes? Y hay que ser el primer... El primero que va a romper las cadenas de la pobreza. Van a ser ustedes, muchachos. En su familia me refiero. Yo voy a ser la primera persona que va a romper las cadenas de la pobreza en mi familia. Así que pónganse eso de meta. Y qué lindo es. Qué lindo es. Eso sí. Nunca, nunca, nunca dejen de ser humildes. Y me da muchísimo gusto escucharlas. Porque yo veo que están creciendo de una manera espectacular. Están creciendo tremendo. Don Benny quiere hablarles. Aquí está conmigo Don Benny también y él quiere hablarles. Así que lo dejo con ellos. Que tengan buenas noches, campeones. Buenas noches. Dale, dale. Dale, dale. Buenas noches. Don Benny, dígalo y dígalo cantando. No, un saludazo para todos ustedes y bienvenido a esta reunión que, qué bueno, ¿verdad? Que estamos aprendiendo y contentos. Esa es una u otra, Mario. Aquí te estamos esperando. Yo no me voy a dormir hasta que vengas. Y si llegas a las seis de la mañana yo voy a estar despierto. No te preocupes. Me llamas cualquiera de los teléfonos y aquí te tengo. Ah, también te compré una sandía. No, hombre. Yo estoy esperando una sopa de pelleja ahí. Te compré una sandía ahora. Y te estamos esperando. Gracias que tomaste la decisión de estar con nosotros, ¿verdad? Y esto, esto está creciendo, Mario. Porque qué bonito es que las personas que se afiliaron hace un mes ya empiecen a dar un fruto, ¿verdad? Y este mes que viene vamos a, los nuevos, vamos a ordenar. Porque ya nos dimos cuenta que, pues, es la mejor empresa que está, ¿verdad? En Honduras y en los, como dijimos, en los 114 países. Es lo mejor. Nada más que la gente, pues, no se da cuenta. Y como no son creídos, no creen. Uno hay que ser creído para creer, ¿verdad? Y si uno cree, entonces, la fe le va a mover la montaña de problemas que todos son pobres. Pero nosotros estamos determinados. Vamos a hacer. Yo antes culpaba a Dios. Decía yo, todo el tiempo vamos a estar ahí trabajando en el sol. Pero cuando me di cuenta de esta oportunidad, pues, me rendí. Y ahora, pues, no culpamos. Porque, aparte de, nos tienen, con las cosechas, está esta gran oportunidad. ¿Te imaginas que es en el único camino de esta empresa? Le voy a decir, porque yo he visitado otras congregaciones por ahí. Sí, pero es donde encontramos el amor de veras y sentimos amarnos unos a los otros en esta organización. Porque se siente, se siente ese espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Y sabemos también de dónde venimos y comparamos. Yo no sé por qué la gente de edad no ve esto, pero bien que ve las otras tiendas para gastar su dinero. Y también el trabajo. ¿Te imaginas cuando se enferma una persona y deja de trabajar? Pero en esta oportunidad, cuando una persona siquiera ha calificado a los 12.000 empiras, ya se le quita el sufrimiento, ¿verdad? Si lo despidieran o por alguna razón, ¿verdad? Que se enferman. Entonces, yo les digo a todos, démosle para adelante. Como estuvo hablando, creo, el Esmeralda, dice que estamos determinados. Y que estamos determinados. La acción la vamos a tener todos los días. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Don Beni y don José, me gustaría que nos dijeran aquí en público cuántos años tienen ustedes de estar viviendo en Estados Unidos y cuántos años tuvieron que trabajar para encontrar una oportunidad como esta. Sí, yo, bueno, trabajé la mitad de los 40 años. Digamos que yo trabajé 20 o 25 años acá, ¿verdad? Para otro, por completo. Pero yo hice mis negocios tradicionales, llevaba vehículos y así me llevé el otro tiempo. Pero en total son 42 años que yo he estado acá trabajando en Estados Unidos. Y cuando vimos esta oportunidad, pues no nacieron ni estreses ni nada, porque lo hemos entendido. Solamente es que si los que nosotros invitamos o les damos esta oportunidad, lo miraran, ¿verdad? Entonces, una persona en Honduras, en un año puede tener el cheque de 70 mil empiras, ¿verdad? Si lo miráramos como, gracias a Dios, lo hemos visto a nosotros. Pues yo tengo 69 años. Y eso sí, he tomado el producto. Y pues me siento bien, me siento bien. Pero eso hemos estado trabajando en este país. Y José anda como por los 63. No sé cuántos de él cree que ha trabajado acá. Pero la verdad es que siempre hemos luchado desde los 18 años. A mí me tocó ayudar a mi madre desde los 12 años, ¿verdad? Ya a dinero que me pagaban en Honduras. Pero imagínense, desde cuatro años ya le jalaba la leñita para que ella ahorrara. Entonces, me tocó fuerte. Pero yo soy feliz todas las noches. Yo duermo bien porque me he dado cuenta la oportunidad. Entonces, yo siempre pienso que cuando un nuevo logre conseguirse los 5 mil empiras, los 5 mil 500, yo creo que no se va a salir. Siempre va a luchar. Y ese es un buen principio. Porque qué bien, ¿verdad? Que después de lo que gana, tenga esos 5 mil 500 lempiras extra. Don Benny y Don José, quiero decirles esto, que los admiro los dos increíblemente. Estoy seguro que todo este grupo y toda esta comunidad que nos está viendo en YouTube también los admira mucho. ¿Sabes? Una de las cosas que estaba pensando ahorita, que estaba escuchándolos, es de que me da no sé qué en el alma, en el corazón, darme cuenta de que ustedes tuvieron que esperar más de 40 años para poder encontrar una oportunidad tan grande como esta. Y en nuestro grupo nosotros tenemos gente joven que no se ha hecho libre todavía. Tenemos gente joven que todavía lo está pensando. Tenemos gente joven que está viendo a ver cómo hace. ¿Y sabe cuál es el problema, Don Benny y Don José? Que ven personas que tienen resultados. Yo tengo muchos socios que vieron cuando comencé de cero. Y yo, lo que yo pienso es que la gente lo que necesita es tener problemas más grandes para que corran por sus sueños reales. Y yo le digo a la gente, si tienen una deuda de unos cuantos miles de dólares, pues deberían de sacar una deuda de unos 100 mil o 200 mil dólares más. Tal vez eso los hace correr. En serio, en serio, cuando la gente no corre porque está demasiado cómoda. Hoy le decía yo a alguien en una mentoría que le digo, miren, está el libro que se llama El libro de la vaca, de Camilo Cruz. Dice que había un perro que se lamentaba todo el tiempo, lloraba y lloraba, y llegó alguien y le dijo al dueño, le dijo, ¿por qué ese perro se lamenta tanto? No lo ha llevado al doctor para ver qué es lo que tiene. Y le dijo, no, lo que pasa es que ese perro está sentado en un clavo punzante que lo puya tanto que lo hace llorar, pero el perro es tan perezoso que no se quiere mover de ahí para evitar ese dolor. ¿Qué significa? Que a veces nosotros tenemos dolor y nos cae mal ir al trabajo, levantarnos mañana, nos da cólera apagar el agua y la luz, nos da no sé qué, no poderle dar lo mejor a nuestros hijos. Pero como no tenemos un clavo más punzante y un dolor más fuerte, por esa razón no nos queremos mover. O sea que nos parecemos a la historia del pobre perrito. Entonces, todos los que tienen deudas, aquí les lo digo, esa deuda que tienen ustedes, esa deuda no es nada, deberían de conseguirse una deuda unas 10 o 50 veces más grande para ver si lo hace correr. Miren, les puedo poner otro ejemplo. A veces dicen, ay, es que este Mario no tiene corazón, o los diamantes o los grandes de la industria no tienen corazón porque sacrifican a sus hijos. No, yo preferí sacrificar estos últimos meses que yo no tuve a mi hijo en mis brazos para ahora darle la vida que le estoy dando. una vida de calidad de tiempo, ¿me entiendes? Entonces, a todos los que están aquí, que no son padres todavía, deberían de comenzar a crear legados de éxito para sus padres, para ustedes mismos, para que no seamos uno más del montón que anda en busca de un trabajito que les guste. Y los que son padres, deberíamos de pensar de verdad en nuestros hijos que si nosotros los seguimos educando de la misma manera que nos educaron nosotros, ellos van a ser los esclavos del futuro. Y voy a cerrar con esto. El truco en este famoso negocio que somos la empresa número uno del mundo, el truco está en la formación de líderes. Porque un líder va a mover masas gigantes. ¿De qué sirve? De que yo solo mueva mil puntos y nadie más lo hace. Pero si yo tengo líderes moviendo todo eso, todo se va a hacer más fácil. Y al final voy a dejar que el sistema hable por mí. ¿Qué significa eso? Que aunque yo diga, yo soy el mejor, yo quiero ser el mejor. Pero al final llega gente tan extraordinaria como Don Beni a enseñarme, que llega como Don José a enseñarme. Llegó Idalia, llegó Brenda. Y como los estoy formando como líderes, después dejo que el sistema hable por mí. ¿Qué significa? Que por eso es que Brenda habla así. Por eso es que Gaby López habla así. Por eso es que Gabriela Matamorra habla así. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias Don Beni y Don José. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Mario, yo quiero decir algo. Fíjate que a mi edad y a lo que yo he trabajado, y aseguro que estoy haciendo esto por mi familia, los jóvenes y por el prójimo. Porque pues, no estamos engañados con la edad que tenemos, ¿me entiendes? Estamos ayudando, enseñando al prójimo, a los familiares, porque nosotros sabemos que vamos de tarde o de noche, ¿verdad? Pero no nos rendimos, porque yo amo al prójimo. Y eso es lo que quiero para mis familiares, mis hijos, los jóvenes y para esa gente en Honduras, porque de veras, Mario, dentro de unos tres añitos, quien no se mete en la barca, pues se queda abajo. Bueno, bueno, yo. Aló, ahora voy a hablar yo. Regáleme un poquitito, un poquitito nada más, porque yo sé que las demás personas quieren hablar y vaya. Entonces, sí me están escuchando, ¿verdad, Mario? Sí, ok, miren. Mi sueño, Mario, mi sueño, Mario, es el siguiente. Eso es ser un ejemplo para mis hijos, por supuesto. Este, pero ese no es el sueño que a mí me mueve, Mario. El sueño que a mí me mueve, les voy a decir a todos ustedes, es hacerme diamante para asociarme con ustedes allá en Honduras y ayudarles a la gente pobre que de verdad necesita ayuda. Hay gente que no puede hacer este negocio por razones obvias. ¿Por qué? Por razones obvias, o tal vez son, están muy viejitos, puede ser una de eso. Yo estoy pensando en ayudar a los viejitos, a las madres solteras, y a los niños necesitados, campeones. Ese es el sueño que me hace llorar a mí, campeones. Ese es el sueño que me mueve, campeones. Así que, vamos a darle duro a esto y vamos a hacer esto por Honduras, por Honduras, por esa gente necesitada de Honduras. Por lo menos nosotros estamos acá en una situación un poquito, un poquito mejor, un poquito mejor. Yo en mi casa, ya con mis hijos, ya no tengo carga, pero, porque mis hijos son profesionales, todos. Pero yo estoy pensando, como te dije, en ayudar a la gente pobre. Si hay algo que a mí me mueve, es la gente pobre de mi país, campeón. Así que vamos con todos, campeones, ayudando a los necesitados de nuestra familia, primero, por supuesto, y después vamos ayudando a los amigos y a la gente necesitada, campeón. Eso es todo, que tengan buenas noches. Don José, aquí ya tiene su primer socio para la ONG, así que démosle sin miedo. No, no, claro que sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso y va a ver usted qué bonito, lo vamos a sentar. Es lo que llena el alma de los empresarios de Amway. Yo estoy seguro que habemos un montón que nos identificamos con esa idea de ayudar a la gente. Yo soy la segunda, yo soy la segunda, yo soy producto de una ONG, déjenme comentarles. Yo me gradué gracias a una ONG, yo toco mi guitarra y sé un poquito de inglés. Ok, díganos, cuéntanos algo entonces, quiero escuchar. No, esto, eso de que los mejores años de mi vida y mi educación son gracias a una ONG que pertenece a Sor María Rosa Legol aquí en Honduras. Ok. Así que aquí tiene la segunda, la segunda socia para eso. ese también es mi sueño, volver a ir a ellos y demostrarles que sí se puede. Claro que sí. Yo tengo más de 300 hermanos y ahora todos los estoy reclutando que se vengan para acá conmigo. Claro que sí, campeona, vamos a reclutar a ese montón de gente y yo les voy a decir una cosa, campeones, hay gente que no mira esta oportunidad y es ahora no le echemos la culpa a ellos, echemos la culpa a nosotros mismos porque somos nosotros los que tenemos que prepararnos con este gran sistema que tenemos para poder llegarle a la gente que no cree el secreto, muchachos, el secreto, amor y servicio, amor y servicio. Dale mucho amor a la gente, hazlo tus amigos, si ellos no quieren entrar al negocio, tranquilo, tranquilo, ellos no quieren entrar al negocio pero tu propósito, estoy seguro, tu propósito en la vida es hacer este negocio, mi propósito en la vida es hacer este negocio porque yo sé qué es lo que me mueve, ¿me entiendes? Entonces, yo como dije, ya por mi familia yo ya me reventé, bueno, olvídate, me reventé la vida trabajando duro para mandar a mis hijos a estudiar, entonces, ahora ya con mis hijos ya no tengo, ahora son la gente, la demás, mi prójimo, ¿me entiendes? Así que, muchachos, yo los animo a todos porque miren, no hay cosa más linda, le voy a poner un sueño a ustedes, porque yo sé que hay mucho que todavía no se la creen bien, así como vemos otros que sí la creemos y la creemos bien, yo les voy a decir una cosa, muchachos, no hay cosa más linda que tener una buena casa con una buena piscina con unos seis recámaras en una buena residencial donde no te va a hacer falta nada, bueno, esa es una, la otra es tener dos camionetas parqueadas ahí adentro de tu garaje para que no te la vayan a robar, ¿me entiendes? Porque hay muchos rateros, yo estoy seguro que allá hay muchos rateros y vamos a evitar todo eso, pero hay que soñar en grande, eso es lo que yo quiero decir, dos buenas camionetas, buena ropa, bueno, yo sé que los latinos pues es una de las cosas que pues nosotros siempre nos gusta la ropa, aunque no tengamos dinero, pero tenemos buena ropa, eso yo lo veo en Honduras y yo conozco a mi gente que prefieren no comer pero que andar bien vestidos y eso es bueno, no estoy yo diciendo que es malo, no es bueno, pero hay que tener educación financiera, muchachos, no se pongan a comprar ropa ahorita, los que están conectados al negocio, no se pongan a comprar cosas que no necesitan, mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy un tipo bien, ¿cómo se dice? la persona que es vanidoso, yo soy vanidoso quizás, yo creo que igual a las mujeres, vanidoso, a mi me gustan los buenos carros, la buena ropa, los buenos perfumes y las buenas casas, ¿me entiendes? todo eso me gusta a mí, pero como dijimos, ahorita, ahorita yo no estoy comprando nada, lo que yo estoy ganando en el negocio es para hacer mi negocio, para hacerlo más grande, así que les doy el consejo, ahí hay que educarnos para no estar malgastando el dinero en otras cosas, no, hay que hacer el pedido y póngase las pilas a vender los productos, porque si, si no sabe vender, pues véndase a usted mismo, ¿me entiendes? Entonces, pero no hombre, si se puede vender, si solamente te recomendárselo a la gente y hacer los amigos también, para venderle también hay que hacer amigos, la gente que no quiere entrar al negocio, hay que venderle productos y hay que hacer los amigos, no hay que venderle a la fuerza, por supuesto que no, incluso les voy a decir otra idea que yo sé, porque yo he tenido negocios desde que tenía 15 años, hace poco yo tenía un negocio de transporte aquí, pero vendí los camiones porque pues ya no habían contratos y entonces ¿por qué voy a tener un camión parqueado ahí? Que estoy pagando dinero por tenerlo parqueado, entonces no, bueno, es, este, pues no, hacer lo que haya que hacer, hacer lo que haya que hacer para lograr esos sueños que tenemos muchachos y hay que leer La Magia de Pensar en Grande, el libro, La Magia de Pensar en Grande, el Cómo Ganar Amigos de Dale Carnegie y el Negocio del Siglo XXI que son tremendos libros, Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill, bueno, yo te voy a decir algo, yo aquí, La Vaca que estaba diciendo el champion aquí, Mario, La Vaca, ese libro yo me lo leí tres veces, La Vaca, Las Escusas, La Vaca es la excusa, eso quiere decir, de Camilo Cruz, es una historia tremenda de ese libro, eso es como para la gente que son negativos, a ese le cae, pero bien, La Vaca, entonces hay muchos libros, hay otro libro que se llama, que también es de Camilo Cruz, que se llama Los Siete Errores Financieros, ese es un librazo, muchachos, lo educan a uno, entonces pues, para ir a, ir poniéndose las pilas, pónganse las pilas, métanle todo, ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden, y todos podemos, y nunca, de los nunca, te rajes, o te des por vencido, acá decimos nosotros, nunca te rajes, nunca te des por vencido, como dijo, el primer ministro de Inglaterra, Winston George, una vez dio una charla, en una universidad, de muchachos, que se estaban graduando, de ingenieros, abogados, y doctores, mandaron a traer, al primer ministro, de Inglaterra, para que les diera, una charla, a ver, este primer ministro, a ver, a ver que nos podía decir, verdad, entonces el primer ministro, ya era un hombre viejito, grande, así grande, con un bordón, en la mano, con un, su, no sé cómo se dice, en español eso, coach, su coach, coach, no sé cómo se dice, eso en español, pero bueno, es un, es como un, bufanda, ¿cómo? Bufanda, o su, o su suéter, no, es como una chumpa, una chumpa, una chumpa, una chumpa grande, sí, entonces, pero hasta, una chumpa hasta abajo, hasta los pies, entonces, total, de que le preguntan, al primer ministro, y ahí, este, hablando, y presentando, al primer ministro, porque ese hombre, se ganó, se ganó la guerra, cuando, cuando peleó Inglaterra, con otros países, no me acuerdo bien de la historia, pero que tuvo una guerra, y ese señor, con un puro, en la mano izquierda, fumando el puro, y con la otra mano, dirigiendo al pelotón, de soldados, para que, para que, para, para pelear, porque, porque iban a pelear, para defender, a su país, de la guerra, para ganar la guerra, y ganaron la guerra, los ingleses, y total, de que el señor, Winston Church, llegó a la universidad, y se, lo sentaron al señor, lo tenían allá, atrás, en un cuarto, y cuando el señor, Winston Church, dice, presentamos, dice, al primer ministro de Inglaterra, dijo la persona, que lo estaba edificando, en el escenario, y se presentó, el señor, este Winston Church, ahí, caminando un poco, Rengo, porque el hombre, ya estaba, este viejo, entonces, dijo él, le dieron el micrófono, y dijo él, se quedó callado, por un momento, y los, todos los estudiantes, abogados, doctores, ingenieros, esperando, a ver que decía, el viejito, como que, imaginando cosas, como que dice, este viejito, en la última charla, que va a dar, porque este viejito, ya, ya se va a morir, no, esas ideas, tenían en la cabeza, los muchachos, de la universidad, cuando dijo él, se les afó la primera palabra, al primer ministro, dijo, nunca, de los nunca, se rindan, nunca, de los nunca, se rindan, nunca se rindan, eso fue, eso fue todo, le dio el micrófono al señor, y ya se agarró, vuelo el señor, y se fue, eso fue todo, la charla que dio el señor, este Winston Church, así que yo les digo a ustedes, nunca, de los nunca, se rindan, porque, vale la pena, lograr, los sueños, que uno ha puesto, que Dios ha puesto en tu corazón, Dios ha puesto, sueños en tu corazón, porque eso, eso fue Dios, el que puso en tu corazón, ese sueño, en otras palabras, ese es tu, llamamiento santo, para las personas, que leen la Biblia, que entiendan, en esta cuestión, llamamiento santo, es el sueño, que Dios puso en tu corazón, ese deseo ardiente, que tú tienes, por lograr tus sueños, ese es tu llamamiento santo, tu, tu, tu sueño, entonces, no le falles a tu señor, no le falles a tu señor, por eso dicen, en este negocio, hay de todas las, de iglesias, gente de todas las iglesias, pero yo le, yo no tengo miedo, de decirle a nadie, en un día, que yo esté en el escenario, pongan a Dios, primero en su corazón, porque después, todas las cosas, serán añadidas, Mateo 6, 33, Mateo 6, 33, más buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas esas cosas, serán añadidas, cuáles son esas cosas, bueno, tu salud, tu familia, tus camionetas, tu casa, tu buena ropa, tus buenos perfumes, tus buenos amigos, todas esas cosas, todo lo que tú le quieras añadir, todo lo bueno, es de Dios, ah, y les digo otra cosa, lo malo también, es de Dios, porque pasa que la gente, no entiende, dice que lo malo, es del diablo, no, no, Dios hizo el mundo, Dios hizo el universo, y si, no me quiero meter en ese tema, porque es bien largo, y entonces no voy a salir de ahí, pero quiero que sepa una cosa, que Dios, hizo, hasta el satanás, hasta el diablo, lo hizo, Dios, entonces, o sea que, yo estaba escuchando, ahora ya sé, ahora ya sé, porque el dolor, el dolor de lo que me pasó, fue bueno, porque me hizo llegar al próximo nivel, es correcto, es correcto, fíjate que yo estaba escuchando, un teólogo, ahora en la mañana, yo no sé si ustedes saben, quién es este teólogo, le voy a dar el nombre, se llama, Darío Salas, un hombre que se sabe la Biblia, de pe a pa, sin necesidad de estarla leyendo, te la lee, te habla de la Biblia, te la lee, sin tener la Biblia en la mano, ese hombre, si me convence, a mí ningún tipo me convence, como ese brother, cómo se sabe la palabra de Dios, y otra cosa, cómo explica la palabra de Dios, no solamente que se la sabe, es que la explica, ¿me entiendes? Entonces es tremendo, y yo les vuelvo a decir, acuérdense, agarremos el camino correcto, porque a veces, yo te voy a decir algo, hay diamantes, en este negocio, hay toda clase de diamantes, en este negocio, hay diamantes, que se han hecho ricos, y no conocen a Dios, te lo digo yo, y yo sé lo que te estoy diciendo, y si me preguntas tú, y si me dices lo contrario, y yo te voy a decir una cosa, yo tengo 63 años, tengo una biblioteca en mi casa, me he leído la biblia dos veces, y sé lo que estoy hablando, campeón, y conozco los diamantes, ¿por qué? ¿por qué digo esto? Porque si yo soy diamante, escúcheme bien, primero voy a ser diamante, en mi corazón, y después voy a tener el pin, en la solapa, ¿me entiendes? Ese es el verdadero diamante, porque ser diamante, porque hay diamantes, que tienen el pin, son diamantes con el pin, pero son diamantes, que no conocen a Dios, ¿cómo deberían conocerlo? Porque le voy a decir una cosa, yo, hay cosas que los diamantes hacen, que yo no los haría, ¿me entiendes? Así que los dejo muchachos, porque si no, ya me estoy enfureciendo, ¿me entiendes? Así que los dejo hablar, yo sé que alguien quiere decir algo, y yo aquí estoy hasta las seis de la mañana, quiero que sepas, porque yo estoy enamorado de este negocio, y yo lo voy a hacer, y espero vernos pronto en Honduras, porque nosotros vamos a ir a Honduras, vernos pronto en Honduras, y nos vamos a ver cara a cara, en un seminario que vamos a tener allá, vamos a ir nosotros ya como diamantes, para que nos conozcamos allá, y vamos a disfrutar la vida, la vida es preciosa muchachos, la vida es linda, sabiéndola vivir, con buenos amigos, del calibre de los empresarios de Amway, así que sigan educándose, y los animo a ello, y denle para adelante, leyendo los libros, cuando puedan, compren un librito bueno, del negocio, así que yo aquí nomás, los dejo, y ojalá que pues este, que así sea, que Dios los bendiga, y que tengan buenas noches. Estamos formando, así que voy a dejar y a descansar a todos, quiero agradecerles a todas las personas, que estuvieron en todo este liderato, y también veo que hay personas muy especiales aquí, veo que aquí está Cindy Aguilar, Cindy, quiero decirte que te quiero mucho, y siempre te recuerdo, ok, siempre te recuerdo Cindy, con Cindy nos conocimos en la orquesta, y en Honduras, tocamos en la Filarmónica de Honduras también, Colette también, siempre te recuerdo, hermanita linda, preciosa, y pues ya pronto, ya pronto, solo sigamos trabajando juntos, y nos vamos a ver en las playas del mundo, también a vos Lizeth, gracias por tener la humildad, dejarte enseñar nuevas oportunidades, y gracias por ser la mejor madre, también que, por esos hijos, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, ok, y no importa cuánto tiempo nos tardemos, lo importante es que logremos los objetivos, así que Cindy, te queremos mucho, aquí vamos a estar a la orden, para lo que sea, ya sabes que tienes un líder, que va a luchar, para hacer cumplir los sueños tuyos, primero antes de cumplir los míos, y igual se los digo a todos también, a Lizbeth, a Froilán, a José, y a Don Benny también, que tienen la humildad, de que a pesar de que ellos me decían el otro día, Mario, usted puede ser mi nieto, me decía, pero, aún así ellos se dejan enseñar, me llaman a mí, para pedirme mentorías, así que, Dios les bendiga a todos, esto es el resultado de éxito, de un sueño, de un sueño ardiente que cumplir, así que, aquí, me despido con ustedes, y aquí está mi hombrecito, por el cual, yo estoy haciendo cosas grandes en mi vida, para que él nunca vaya a pedir un trabajo, Dios les bendiga a todos, buenas noches, soy Mario Alvarado, Latino Fundador Virtual, ahora, bueno, yo en laición de estoy ahorita, creo que estoy aquí en Luisiano, pero ya pronto en Texas, Dios les bendiga a todos, buenas noches, los queremos mucho, gracias Idalia, gracias Brenda, gracias a todos los que participaron hoy, a Onilda, a Marisela, a todos los que están también, en YouTube Live, hay mucha gente conectada en YouTube, también en las redes sociales, yo les bendiga a todos, buenas noches, buenas noches, gracias, 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 Gracias.